La Audiencia Nacional ha condenado al exjefe militar de ETA, Francisco Javier García Gaztelu, alias Chapote, a 105 años de prisión por ordenar el asesinato del socialista Fernando Buesa y su escolta Jorge Díez, cometido en Vitoria el 22 de febrero de 2000. Se trata de la primera sentencia contra miembros de ETA, dictada tras el cese definitivo de la violencia anunciado por la banda. El tribunal atribuye a Chapote dos asesinatos terroristas, dos delitos de lesiones porque otras dos personas resultaron heridas en el atentado, uno de estragos terroristas y un cuarto de falsificación de documento oficial. La resolución otorga además una indemnización de 500.000 euros a los familiares de Buesa y de su escolta. Según la sentencia, la dirección de ETA acordó atentar contra dirigentes del Partido Socialista de Euskadi tras romper el 3 de diciembre de 1999 la tregua que había decretado en septiembre de 1998. Chapote, que era en ese momento jefe de los comandos ilegales de la banda, ordenó a Sier Carrera, Luis Mariñel Arena y Diego Ugarte, ya condenados por estos hechos, que elaboraran una información completa y atentaran contra Buesa, que ocupaba el cargo de portavoz del PSE en el Parlamento Vasco. Tras tres intentos fallidos, en la mañana del 22 de febrero de 2000, los terroristas colocaron una furgoneta Renault Express cargada con 20 kilos de dinamita y bolas de metal a modo de metralla que hicieron estallar al paso del diputado y su escolta, que murieron en el acto.